Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo, vámonos a ver Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? Vámonos a ver ¿Tú dónde vives? Con mis padres Eh, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, no, muy bien, eso ya lo intuía Vale, ¿y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien, ¿y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niño ¿Tú crees que me vas a ir a... Al cuerpo de seguridad al aire Que te meto un porrazo, ven Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora Una broma, era una broma, señora Una bromilla, sí Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Cuando tu abuela se echa, novio Javi, cariño Dime, mamá Prepárate que viene tu abuela Que nos va a presentar a su nuevo noviete Que la abuela se ha echado novio Sí Oye, va Ya estará ahí, corre Vete a abrir la puerta, Javi Sí, sí, voy, voy Abuelita, dime tú ¿Abuela? Hola, Javi No estamos viendo el pico Pasad, pasad Vamos Avante Qué bien huele Qué bonito, cara La decoración es bellísima Hola, hija ¿Qué tal, cariño? Hombre, mamá ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí Mira, te presento a mi nuevo noviete A ver Giovanni Yo soy Giovanni Para servirla En lo que necesite Pero no es un poco joven para ti, mamá Sí, le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Le das un mero dato numérico Sí Cuando sales al recreo en el colegio ¿Y vosotros qué habéis traído para merendar? Pues yo cereales Yo un helado de fresa Pues yo un bocata de salmón ahumado Que es más nutritivo Pues mi helado está más rico Pues me da igual Ahí va, por ahí viene Rulas Ahí va, comeros la merienda rápido Que si no nos la quita Sí Está frío Que viene Eh, ¿qué hacen los chavales? Estamos merendando Ah, sí, ¿qué están merendando, Santi? El lago de fresa Y no te voy a dar Que no me vas a dar Tramática Rulas mi helado Dale, tú, esto está helado, tú Ah, me duele la cabeza, tronco Pero qué mierda de helado es este Tú, ¿de qué vas? Ahí va, tú, perdón Ah, qué asco Ah, mi pelo Cuando no tienes internet en casa A Peppa le encanta saltar en los charcos Mamá, se me ha parado el capítulo de Peppa Pig Sí, sí, se ha venido de estropear la internet Espera que me voy a llamar a un técnico Javier, ya está aquí el técnico Vete a abrirle la puerta Voy, voy ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa Qué siniestro el técnico Wifi, wifi, wifi Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, pero ¿cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada Vete a vigilarme, hombre Vale, vale No entiendo por qué no funciona Oye Niño, déjame trabajar Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor No, no toques nada Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica Camas elásticas Camas elásticas Mira Benjamín, se sube por aquí Voy Va Voy Voy Pero para el saltar Que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto Menudo tortazo Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer Voy, Paul Voy, Paul Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre Paul Paul Es que si otro se desmayo también me desmayo En capítulos anteriores Carlitos fue expulsado de su colegio Voló a Estados Unidos con su amigo Miguelín Y llegó a un nuevo colegio Madre mía ¿Qué miras tú, Rubio? Nada, nada Sabes que hay examen, ¿verdad? ¿Examen? ¿Pero qué dices? Tú, tú, que estás repartiendo un boli o algo, tú Eh, Rubito Trae más acá al boli Dame, dame No cachimba, please Eh, ¿qué haces? Mi cachimba no, mi cachimba no La cachimita no se toca, teacher Madre mía, no me entero de nada Encima está en inglés Tú, tú, Miguelito ¿Tú te sabes algo? ¿Qué va tú? No tengo ni idea A ver, escucha Nos cambiamos el examen y nos copiamos Eh, vale, toma Toma, toma Pero si está en blanco Pero si el tuyo también Be quiet, please ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ver, que a mí no me hables en inglés Que no me entero Cuando pongo requetón Lo que escucho yo Lo que escucha mi madre Sexo, alcohol, marihuana Pega, luna, anciana No estudies, tú bacán Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Quiero que Dame luz Escucha, hermana ¿Te rentaría venirte a cenar un día conmigo o qué? Mmm... Vale ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso A mí me da igual Elige tú, Karin Eh, pues no es el tronca ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Ay, martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues tronca, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, el shopping Pues no es el tronca, dime tú un día, macho ¿Tú los? ¿El sábado? Sí, sí, el sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo Niños de antes, cuando están enfermos Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá No me encuentro muy bien Ay, mi vida Si quieres, hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar Que tengo examen de conocimiento del medio Ay, ¿seguro? Sí, sí, mamá Gracias Bueno, espera Voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale Niños de ahora, cuando están enfermos Ya Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronca, mamá Que me duele más a la chota Eso te pasa por dormir al lado de la moto ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo vas a poder dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual Viste hasta que te vas a clase Eh, que no, hombre, que no Que me encuentro más a mal Mira Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas Sí, hombre, encima Que no he estudiado ni nada Que voy a suspender, mamá Voy a suspender Mira ¡Editó que a clase! ¡Qué pesada, colega! En el marcho, escuchando a Fercho ¿Eh? ¿Eh? ¿San rulos? ¿Qué pasa, rulas? ¿Cómo que qué pasa, tronca? Que es San Valentín Ya, ¿y qué? Tú y yo no somos novios Ya, bueno, todavía ¿Eh? ¿Todavía? Sí Tú flipas Bueno, bueno, escúchame Que te he preparado un poema romántico To flama Si con eso te voy a conquistar rulas ¿Pero qué dice rulas? Sí Procedo a la lectura Del poema romántico Romantic poem A ver, vamos a ver ¡Oh! Rulos, rulos Por ti Me comerían Tres pirulos ¡Oh! Rulos, rulos Me encanta el pelo de tu cabeza Y el de tu cu... Pero esto no iba aquí Pero tú de qué vas, chaval Perdón, perdón Espérate Tus pelos de la cabeza Parecen fideos crudos Pero más crudo está mi corazón Cuando no estoy al lado tuyo Rulos Eh, ha flipado, eh ¡Qué bonito, rulos! ¿En serio? ¡En serio! ¡Hostias, hermano! ¡Que la he conquistado! ¡Que la he conquistado! Bueno, bueno, pero tampoco te vengas arriba, eh Escucha, nos echamos un bailecito romántico Por San Valentín Venga, vale Bailecito romántico, rulos Romantic dance Tres Dos Uno ¡Eh! Ir al colegio en las películas Hola, Guzmán Veo que tú también has llegado al colegio en patín Sí, me lo ha conseguido mi padre Sí, sí, es súper exclusivo, Carla A ver, por favor Vamos a tomar apuntes Así que por favor Sacad vuestras tablets ¿Sí? Ir al colegio en la vida real ¿Perdone? ¿Qué? ¿Sabe cuánto falta para el autobús? ¡Calla! Vale, vale A ver, por favor Voy a corregir el ejercicio 4, ¿vale? Así que vamos sacando nuestras libretillas No me pinta el boli Cuando nieva en el colegio ¡Ahí va! ¡Está nevando! ¡Es verdad! ¡Está nevando! ¿Qué dices? Profe, ¿podemos salir a ver la nieve? Sí, porfa No, chicos Que hace mucho frío Porfa, porfa, porfa Por favor, profe Bueno, venga, vale Pero 5 minutos, ¿eh? Venga, chicos Una vuelta rapidita Y nos metemos, ¿eh? Que hace mucho frío ¡Madre tú! ¡Qué de nieve! ¡Ahí va! ¡Qué guay! Venga, chicos No corráis Que el suelo resbala, ¿eh? ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¿Así? Pues toma ¡Oye, que me ha dado! ¡Me cago en todo ya! Profe, se me está llenando el pelo de nieve Profe, a mí los guantes me quedan un poco grandes Tú, tú, Rulas Hazme una foto con la cachimita y con la nieve ¡Chicos, mirad esto! ¡Qué guay! Oye, levantad ahí Que te vas a poner malo ¡Venga, venga! ¡Batalla de pelotas! Profe, puedo hacer pie ¿Qué quieres? ¡Toma! Los de la primera fila Usando el móvil en clase Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil ¡Qué guay! ¡Eh, eh, 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 Javier! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? Nada Ah, muy bien Javier, dame el móvil Los de la última fila Usando el móvil en clase El nuevo tostón de clase Ya sé Me voy a ver los vídeos en el TikTok Ahora sí ¡Eh, qué haces, Santi! Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito Pero mira, mira a la Paula ¡Holi, mis amores! Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos examen de inglés Aunque no he estudiado nada ¡Ostras! ¡Mándona odi! Cuando vas a la peluquería con tu madre ¡Vamos, Javier! ¡Que ya voy! Hola, buenas Bienvenidos a la peluquería de Robiñuel Yo soy Robiñuel Encantada, Samuel Que nada, que me hay que cortar el pelo a mi hijo Que a mi la cabeza me lleva Muy bien, pues acompañarme Venga, niño Bueno, chaval ¿Cómo quieres el pelo? Pues mira, lo quiero como este Sí... Sí... ¡Que me da calor! ¡Que no! Dame un segundo Que solo va el teléfono Sí ¿Qué ha sido eso? No, nada, nada, nada Don Javier, quítate la mano ¡No! Javier, que te la quites Bueno, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero usted de qué va? Que sea la última vez que le cortas ¡No sé, mi madre! ¡Braulo! ¡Mamá, cierra la puerta, tronco! ¡Braulo, ¿puedes saber qué haces? ¿Eh? Pues el tren de estudios ¡Anda, vete a estudiar! ¡Ojo, macho, de verdad! Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale ¡Pol, Pol, corre! Que te he hecho una carrera ¡Ay, sí! Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos ¡Crezco muy despacio! Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores ¡Ay, espera, Javi! ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, que me has dado el ojo! Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar Corriendo con tres vueltas al campo ¿Vale? Sí Tres tiritos a la cachimba ¡Ja, ja, 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 ja Ese es mi Carlitos Venga, va ¡Uno! ¡Dos! Eh, Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? Eh, ¿pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelalpargata Ah, muy bien, te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonah, pillo un par de piedras, te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Cuando te piden comida en el recreo A ver, por favor, quinto A Estamos ya en el recreo, ¿vale? Así que aprovechad para comer vuestros bocadillos y tenten pies ¡Bien! ¡A merendar, a merendar, a merendar! Ahí va, Santi, ¿me das bocadillo? Ah, no Y para tu información, no es un bocadillo normal Es un cruapán con chocolate Bueno, pues dame un poco de cruapán con chocolate, por favor Que no te voy a dar, además esto es súper complicado de conseguir ahora Es como el croma de Messi ¿Qué? Pero que tienes un montón, por favor Que me da igual que son míos y punto Sí, pues mira, por ahí viene Carlitos Él seguro que te los va a quitar ¿Qué dicen los chavales? ¿Qué hacéis, Santi, hermanito? Estamos merendando cruapanes con chocolate Y no te voy a dar Ah, que no me vas a dar, ¿no? No ¡Carlitos, mis cruapanes! ¡Ostras, trongo los cruapanes! ¡Pan por fuera, cruasan por dentro! Venga, anda, Santi, me voy a merendar, hermanito Niños de antes, en una fiesta Bueno, ¿un poquito de musiquita o qué? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Santi, nos platelogramos! ¡Qué fiesta más divertida! ¡Ay, Paula, perdón, cariño! Niños de ahora, en una fiesta ¡Vamos, niños! ¡Mira que esto lo estaban montando los chavales! ¡Ya ves, hermano! ¡Mira, mira cómo sale, chavales! ¡Esta es Paulita! Hermano, déjame catar eso, ¿no? ¿O qué? ¡Dale, dale, Rula, pilla! ¡Madre, madre! ¡Madre, cómo pega, tú! ¡Escuchad, escuchad esto, hermano! ¡Toma! ¡Madre, dupe, caña! ¡Pin, pin, 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 pin! Cuando vas de excursión al desierto Bueno, ahora cuando entremos a las profundidades del desierto Tened mucho cuidado porque hace mucho calor, ¿vale? ¿Habéis traído las aguas frescas? Sí, la mía la tengo aquí, profe ¡Ahí va! ¡El agua! ¿Qué haces, Santi? ¡Haberte traído tu aguas! ¡Pero que quiero aguas! Oye, oye, bueno, basta de peleas Y, por cierto, ¿habéis traído el gorro para el sol? Yo la mía siempre la llevo encima, teacher Muy bien, Rulas Yo me he traído este de mi madre porque no tenía otro Es que me queda un poco ¡Madre, profe, que ni te cabe con el pelucón que me llevas! ¡Ah, ¿así? ¡Pues toma! ¡Ah! ¿Qué haces, trango? ¡Mira, colega, al final te enchufa, macho! ¡Madre, esto es temazo guapo, ¿no? Bueno, atentos porque si os fijáis en aquellas dunas de... ¡Ay, profe! Cuando viene un alumno nuevo a clase Bueno, como ya sabréis Vuestro compañero Carlitos está expulsado en Estados Unidos Así que en su lugar va a venir un alumno nuevo ¡Ay, espero que sea guapo! Por favor, vamos a presentarle con un aplauso ¡Bien, chavales! ¡Qué chico tan raro! ¡Es verdad! Bueno, pues él es Raúl, ¿vale? ¡Eh, el Rulas, ¿vale, coleguita? ¡Venga! Bueno, Rulas y será vuestro nuevo compañero, ¿vale? Rulas, ¿qué llevas ahí? ¡Esto y el tabo, coleguita! ¡Mira cómo chuflan! Bueno, pues este es nuestro nuevo compañero, Rulas ¿Eh? Os tenéis que hacer todos muy amiguitos, ¿eh? Pues a mí no me cae bien ¿Eh? ¿Qué dices tú? ¿Qué? ¡Perdón, perdón! ¡Me te has sigo en el altavoce! Niños de antes, viendo la tele ¡Mamá, calla, que empieza el nuevo episodio de Doraemon! ¡Qué guay! Hugo, ¿estás viendo Doraemon? Ya ves, tío, mola un montón Ya ves, tío, cómo mola, ¿eh? Sí Oye, qué guapa es Shizuka, ¿eh? Sí, la verdad que es muy guapa Niños de ahora, viendo la tele A ver, mamá, silencio por ahí Que va a empezar la isla de las tentaciones Mira, mamá, ese tiene novia Y está ahí con otra Ay, pero, ¿tú qué haces viendo esto? A ver qué se cuenta el Rulas ¿Qué pasa, Rulas? ¿Qué dices tú? ¿Qué pasa tú? ¿Estás viendo la isla o qué? Hombre, ¿qué es esto? Y tú aquí con mi cachimbita, mi sofacito Bueno, voy a hacer una historia para los chavales Los de la primera fila, comiendo en clase ¿Sí? Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila, comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime, Javi Me pasas el ketchup, porfa No, yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando Gracias Y un poquito de pan, cuando puedas Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto ¿Habéis comprado la cartulina, verdad? Eh, Javi Dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa Lo sabes, ¿no? Es verdad Que no, Carla Que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo Vale, no te preocupes Hola, mamá Buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las once de la noche Espero que sea una broma Niñas de antes Desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño Eh, ¿puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la caito Zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami Au De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega por la cajetilla de los cereales? Niños de ahora Desayunando Eh, un día por la mañana, family Tú, mamá Escúchame ¿Me haces el desayuno y ya? ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las ocho de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rellen más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche Para los que no saben ingresos como tú ¡Oh! Vale, vale Lo tienes ahí preparado desde hace una hora Carlos ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano ¿Pero qué mierda es esto? Carlos, me has lanzado la banana No, no, tronco, que estás todo el día con los platanitos, tronca Estoy harto ya Joder Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja Ay, ay ¿Qué he hecho mal? Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa ¡Papá! Eh, Gonzalo, ¿qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas ¿Y a mí qué me cuenta, hijo? ¡Me tienes que ayudar! Sí, hombre Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre ¡Que no! ¡Oe, que ya voy, tío! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo Primer ejercicio Muy facilito ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado Eh... Venga, Javier Siguiente ejercicio Resuelve las siguientes operaciones La primera Tres por cuatro Tres, dos, cuatro ¡Mil! Pero niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, yo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo Tres por cuatro, veinte Creo Tres por cuatro, veinte ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo Yo así ya... No puedo, espérate Tu madre cuando sales de fiesta ¿Dónde vas? Ven A casa de Agustín Que hace una fiestadilla ¿Dónde vive Agustín? Eh... Pues ahí, en la casa de al lado ¿Cómo se llaman sus padres? Eh... Julián Y Begoña Tipo de sangre ¿Pero cómo voy a saber yo el tipo de sangre de Agustín? Ah, positivo Número de identificación fiscal o DNI Eh... Sí Eh... 51... Eh... 82... 84... 75... Eh... 2... ¿Número de pie? Mamá, ¿pero para qué quieres eso? ¡Número de pie! El 38... Creo Vale, ahora dame el número de algún amiguito tuyo para poder llamar por si acaso tú no me coges el teléfono Que me preocupo Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya no salgo Me voy a mi habitación ¿Dónde está tu habitación? Los de la primera fila usando el móvil en clase Pssst Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil Qué guay En la radio El bollito El bollito pío El bollito pío Javier ¿Eh? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Yo Nada Ah, muy bien Javier, dame el móvil Los de la última fila usando el móvil en clase Un nuevo tostón de clase Ya sé, me voy a ver los vídeos en el TikTok Ahora sí ¿Eh? ¿Qué haces Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito Pero mira, mira a la Paula Hola, mis amores Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Jajajaja Luego tenemos un examen de inglés Aunque no he estudiado nada Jajajaja Ostras, se me han dado 10 Cuando tu abuela usa un móvil moderno Voy a llamar a tu prima Claudia Que es su cumpleaños ¿Tú la has felicitado ya? Sí, yo la felicité esta mañana Ah, vale ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado en el banco Pero abuela, ¿tú sabes usar ese móvil? Es muy moderno, ¿eh? ¿Eh? Pues claro ¿Seguro? Que sí, Javi Abuela, ¿tú no sabes usar eso? ¡Que sí! Oh, vale, vale ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No, 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 no Ah, ya está Abuela, el móvil se pone al revés ¿Eh? Ah Ya lo sé Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? Claudia Abuela, abuela, ¿qué estás llamando a la policía? Claudia, ¿qué te pasa en la voz, cariño? Abuela, ¿quieres colgar? Oye, que muchísimas felicidades, ¿eh? ¡12 años ya! Mandad una patrulla de policía hacia su casa No se muevan Ah, que vienes a casa Vente, cariño No, 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 no Estamos con el primo Javi Comemos todos juntos Mira, Javi Ya ha llegado tu prima Voy a abrirla No, no, no No abras No abras, abuela Buenas tardes, policía Javier, ¿has llamado tú a la policía? Los de la primera fila Escapando de clase ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa Porque dos más ocho No es cinco Como puse una fila Eso es muy diferente al resultado que puse Javi ¿Qué haces? Que me aburro mucho Me voy a casa ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos Pero no hagas ruido Que si no el profesor nos pilla Bien ¡Qué aventura! Javier y Santiago ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que, es que Nos hacemos caca Los dos Y vamos al baño Muy bien Volved a vuestro sitio Que estáis los dos castigados ¡Saltid yo! Los de la última fila Escapando de clase Lo que yo puse en el examen Joder, tronco Menudo tostón de clase Me llevo un rato al parque con los chavales ¡Venga, estábamos! Niños de antes Haciendo un directo Hola Qué vergüenza ¡Gonsa! ¿Qué? Hay dos personas Pero quizá que no salimos los dos ¡Hola! Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos ¡Influencers! ¡Choco-chocolada! ¡Choco-choco-tete! Y bueno, pues eso Entonces Nos están insultando, Gonza Quitando a mí Me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres Para que sepas ¡Eso! ¿Cómo se quita? El botón Niños de ahora Haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho Reputando en la basura Un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin, hermanito? Joder, Martina, ¿no? Está guapa tú ¡Martinuki! Martina Martina Tú Cristian Es para aquí, ¿no? ¡Cae, cae, cae, cae! A ver, te vais a flipar tú El bailecito del DREGY TRUCO Un, dos, tres, sí DREGY TRUCO, DREGY TRUCO, DREGY TRUCO, DREGY TRUCO, DREGY TRUCO Jonathan, punto 26 Que bailamos mazo de mal, tú ¿Cómo es que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Haga el ancho de mal, sí! ¿Qué? ¡Haga el ancho de mal! Cuando tu profesor habla con tus padres Bueno Muy buenas, encantado de conocerles Placer, caballero Hola, ¿qué hay? Bueno, estamos aquí hoy porque vamos a hablar de la mala educación que tiene vuestro hijo Me vais a disculpar porque me voy a hacer un colacadito porque se vienen curvas Bueno, pues nos abrochamos los cintrones Antonio, por favor Perdón Bueno, pues efectivamente la situación de tu hijo Santiago, eh, Maite Perdona, me llamo Carmen Me da igual como te llames ¡Pelo cebolla! Bien, pues la verdad que sí, que se porta bastante mal vuestro hijo Está todo el santo día tirando avioncitos de papel, eh, a los pupitres de sus compañeras y compañeros De hecho, me ha guardado aquí en el cajón un avioncito que vuestro hijo ha hecho esta misma mañana Ah, sí, esa técnica se la enseñé yo No falla Y luego también es que está todo el día tirándose flatulencias, eh Tenemos que estar aquí ventilando la clase todo el día, eh, porque hay aquí un tufo a pedo que no se puede ni estar Ah, bueno, sí, pero eso no pasa nada, eso viene de familia Antonio, por favor Señora, tranquilícese un poquito, toma, beba, beba Los de la primera fila, hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Eh, Javier y Santiago Si puedes saber qué hacéis de charleta en clase Perdón No Javier, los dos, fuera de clase Fuera No Los de la última fila, hablando en clase Tú, Santi ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí Qué golazo de Fede Valverde, eh Sí, 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 ¿cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina Un máquina Eh, Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo tistox Espera, espera Que te animo un poco Paulita, Paulita Que tonto eres, Javi Cuando comes en casa de tu amigo Bueno, bueno, Javi, hasta que te quedas aquí a comer, ¿no? Sí ¿Y qué hay de comer? Eh, ah, bueno, sí, sí Bueno, vas a flipar He hecho la comida favorita de Gonzalo ¡Bien! Ah, qué guay Bueno, 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 bueno La sopita de espinacas ¡Toma! Claro, Gonzalito, tu favorita ¡Qué rica! Toma, Javi, con la soña Verás qué rica Te va a encantar Qué buena pinta tienes Sí, bueno, ya te digo Es la favorita de Gonzalo Siempre que se la pongo Se rechupetean los dos un montón ¿A qué sí, Gonzalo? Sí Pues nada, yo os dejo comiendo, ¿vale? Y disfrutad mucho de la sopita de espinacas Es que tiene trozos Javi, ¿no te gusta la sopa? Eh, no, no, que sí, que sí Que está muy rica A que llame a mi madre y se la cuente No, 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 pero no la llames No la llames, que me la como ¡Mamá! Dime, cielo A Javi no le gusta tu sopa de espinacas ¿Qué? No, no, a ver Pero que me la puedo comer, ¿eh? Cuatro horas he estado haciendo la sopa, Javier Cuatro ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? No Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer Como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? Como que yo me llamo María del Carmen Así que cogemos la cucharita, ¿vale? Empezamos a comer Eso es, Javier, eso es Sí, que está muy rica Cuando la cajera del supermercado Se deja el micrófono encendido Oye, ¿dónde está Carmen? Ay Carmen, por favor Vete a tu puesto de trabajo, Kari Te toca trabajar, venga Bueno, voy a llamar al Chechu A ver qué se cuenta ¿Qué pasa, Chechu? ¿Cómo estamos, Kari? ¿Qué pasa, princesa? Bien o qué Oye, que luego nos vemos, ¿o qué? Nos hacemos una cenita romántica En el McDonald's o algo así Vale, mi niña Cenita romántica Perfecto, gordi Hasta esta noche Cómo le quiero Uf, cómo me duele la tripa Las judías de esta tarde, Kari Cómo, cómo pegan Maite, Maite El megafonillo Que lo tienes activado Ay, ¿qué me dices? Hombre, te ha escuchado Todo el supermercado, vaya Es verdad Ay, qué vergüenza Cuando toca fútbol en educación física A ver, por favor Segundo C Hoy vamos a jugar a fútbol, vale Así que, por favor Cogemos una pelota ¿Pero qué haces, tronco? Venga, vamos haciendo equipo Vale Equipo naranja Equipo amarillo Ay Prefe, ¿puedes dejar de lanzar las cosas? A ver, Laura Vale ya de quejarse Bueno, venga Primer ejercicio, vale Le pasamos el balón al compañero Y chutamos a gol, vale Venga, por favor Chavales, chavales Mirad cómo chuto gol A gol Carlitos, por favor Un poquito más de cuidado Paula, prepárate Que voy a chutar a gol Venga, Santi Que me la paro Bien Ahí va No, no Santi la has colado Bueno, es que no sé jugar Vale, vale Vamos recogiendo Por favor Dos, cuatro, seis A ver, por favor Segundo C Me falta un balón Niños de antes En un restaurante Muy bien Y para el peque Pues mira Yo voy a querer El menú infantil Que viene con Macarrones Fanta de limón Y de postre Un helado de chocolate Perfecto En quince minutos Le traemos todo, vale Vale, gracias Qué rico Niños de ahora En un restaurante Muy bien Y para el peque ¿Cómo que el peque? Te empiezo así con la carta, eh Sí, sí Perdón, perdón Mira, que no me calientes Tráeme la hamburguesa Esta que es mazo de tocha Con una patata Más grande que haya Eh, y rapidito, eh Vale, vale Sí, enseguida te lo traigo A ver, el camarero ¿Aquí se puede fumar? No, lo siento Venga, perfecto Pero hijo Que te han dicho que no ¿Te quieres callar, mamá? Que tengo que probar Mi nueva cachimba A ver, por favor Voy a poner un poquito De música relajante Que estás tú muy apagado Van con motor A la chuleria Cuando celebras tu cumpleaños Con tus amigos del colegio Vamos, chicos Cogeis la fiesta de mi cumple ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo vamos a pasar genial! Vaya pedazo de fiesta Como los mayores Es verdad Gracias por invitarlos A tu fiesta, Begoña No, si a ti no te quería invitar Me ha obligado a mi madre Oye, Bego ¿Pero en tu fiesta no hay tarta o qué? Es verdad ¡La tarta! ¡Mamá, la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien? ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! ¡Yo quiero un trozo! ¡Tengo hambre! Toma, Begoña, cariño ¡Gracias! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! ¡Eso es Santi! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta! Cuando te sale un gallo en clase Profe, en el ejercicio 4 ¡Oy vos! ¡Vaya gallo! ¡Le ha salido! ¡Pero que ha sido sin querer! ¡Y otro! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡No os riáis más de Pablo! ¿Eh? Que tiene una duda con el ejercicio 4 ¡Ja, ja, ja, ja! Niños de antes en un supermercado Quiero comprar estos caramelos patatas y unas pipas Vamos a ver las pipitas Ahí está ¡Uy! ¡Qué rico los caramelitos! ¡Ja, ja! ¡Joder! Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Patatas ¿Cómo te vas a poner? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto dinero cuesta? 4 con 30 ¡Ja, ja! ¡Toma! Niños de ahora en un supermercado ¡Sí! ¿Qué pasa, chatunga? Hola Mira, tabaco de la cachimba y el Red Bull Pero niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13 Pues lo siento, pero el tabaco no lo puedes comprar ¿Cómo que no? No, tienes que ser mayor de edad ¡Sí, hombre! ¿Por qué? Mira, voy a llamar al encargado Llámale, llámale que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor pásese por caja 4 Gracias Hola, Maite ¿Se puede saber qué está pasando? El mocoso este que quiere comprar tabaco para la cachimba Niño, tú esto no lo puedes comprar Pero bueno, ¿cómo que no? ¡Es que te voy a dar para la cachimba! ¡Pero bueno, seguridad! ¡Seguridad! Los de la primera fila copiando en un examen ¡Javier! ¿No estarás copiando en el examen? ¡No! Javier, dame la chuleta ¡No, por favor! ¡Javier, dame el chuletón! Los de la última fila copiando en un examen Pfff, es que no he estudiado nada ¡Pfff, es que no he estudiado nada, eh! Espera Ahora sí Paula, la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco ¡Oye, Siri! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 ¡1760! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡De locos! ¿En qué año que no lo he escuchado? ¡Joder, Paulita! ¡Estás sorda, eh! ¡1760! ¡Vale, gracias! ¡Gracias!